Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar de hoy que tiene como nombre el valor de la información en el control y gestión de tus procesos. Mi nombre es Borja Pérez, soy responsable del área de Analytics de OREQT y me acompaña Ollane Ruiz, integrante de este mismo equipo. Es importante indicar que este webinar va a ser grabado para su posterior difusión y uso por parte de OREQT, por tanto se ruego a los asistentes que sean conscientes de los datos personales que podrían compartir durante el webinar y que mantengan la cámara apagada en todo momento, de cara a evitar la inclusión y posterior difusión de su imagen y su identificación. OREQT no se responsabilizará del incumplimiento de estas premisas. Antes de comenzar con la temática del webinar de hoy, vamos a hacer una breve introducción de nuestra empresa. ¿Quiénes somos y qué hacemos dentro de OREQT? OREQT es una consultora especialista en SAP que se funda hace 12 años en Vitoria. A lo largo de esta trayectoria es una empresa que ha ido creciendo y evolucionando hasta convertirse en una consultora de referencia, especialmente en la zona norte. Como últimos hitos importantes, puedo nombrar la apertura de nuevas sedes en Navarra en 2019 y Vizcaya en 2020. Bueno, ¿qué nos caracteriza? Somos especialistas en la herramienta que utilizamos, SAP. SAP ofrece productos y tecnología que están en constante evolución, que nosotros estudiamos y analizamos según las va liberando, de tal manera que este conocimiento nos sirva para poder dar mejor servicio a todo tipo de empresas. En segundo lugar, somos cercanos, somos una empresa cercana. Por un lado, lo somos en el trato personal y también lo que nos interesa es no ser una empresa de paso en los clientes, sino acompañarles en su ciclo de vida proponiendo una evolución y mejora en su negocio. Por último, somos distintos. Tenemos una filosofía propia de nombre Corporate Balance, que sustenta en los tres pilares de ORECA. En primer lugar, el cliente. En segundo, el conocimiento. Se hace una gran inversión en la preparación de los consultores para convertirlos en especialistas. Y en tercer lugar, los propios profesionales. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, pues ORECA IT cuenta con un organigrama circular, donde en el centro se encuentra el cliente y alrededor existen ocho líneas de trabajo. Cuatro son funcionales, logística, recursos humanos, finanzas y customer experience. Tres técnicas, analytics, UCSI y administración de sistemas. Y por último, hay una línea más dedicada a dar servicio a las pymes con Business One. Acompañado a este organigrama, disponemos de distintos equipos de trabajo. Por un lado, tenemos el equipo de IMAX de Masi, tenemos el equipo de calidad y mejora continua, que se centra un poco en la metodología de mejores prácticas dentro de metodología de trabajo. El programa de fomento de Luzquera. El equipo de responsabilidad social y corporativa. El equipo de mejora del proceso comercial. El equipo de regulación de condiciones laborales. Centrándonos en la línea que nos compete hoy, en este webinar, vamos a incidir en lo que hacemos desde el área de Analytics. En Analytics, nos dedicamos a transformar los datos en información. La consolidamos en un sistema SAP BW, a partir del cual generamos indicadores e informes que ayudan a la toma de decisiones de una empresa, conformando lo que se denomina como analítica de negocio del cliente. Sustentamos todo este objetivo en tecnología puntera, como es BW4HANA, SAP Analytics Cloud o Lumina Designer, por nombrar unas cuantas. Dentro del equipo, contamos con dos Recognize Expertise en Business Intelligence y Data Warehousing, que avalan nuestro conocimiento basado en, por un lado, de certificaciones, ahí se nombran unas cuantas de las que disponemos, y por otro, en cuanto a experiencia en proyectos desarrollados en estos ámbitos. En Norekite, contamos con diferentes productos propios que complementan las funcionalidades de estándar de SAP. En esta diapositiva, podemos observar que hemos desarrollado como producto propio. Somos Gold Partners gracias a los 20 Recognize Expertise que hemos obtenido en las distintas áreas. Estos Recognize Expertise se han de revisar y renovar anualmente. Hablando de indicadores de 2020, y por nombrar algunos ejemplos de los más importantes, podemos decir que hemos realizado 147 proyectos en SAP. La plantilla creció en un 21%. Mantuvimos los 20 SAP Recognize Expertise que comentaba en la anterior diapositiva, y como dato especialmente llamativo, nombrar esas 16.259 horas que se dedicaron a formación, que tienen como objetivo la búsqueda de esa especialización que comentaba en los anteriores apartados. Y ya, para finalizar, os muestro esa imagen en la que se puede observar una muestra de los distintos clientes en los que hemos realizado proyectos. Tras la presentación de Norekite, cedo la palabra a mi compañero Yane, que se encargará de hablarnos de la materia que vamos a tratar en nuestro webinar de hoy. Buenos días. Como Borja ha dicho, soy Ollane, soy consultora de Analytics y hoy quiero hablaros del valor de la información en el control y gestión de los procesos. No quiero comenzar directamente dandoos ejemplos dentro de SAP, sino que quiero mostraros un ejemplo histórico para mostrar que la gestión de la información no es algo del siglo XXI, no es algo de empresas punteras que están a la última, algo inalcanzable para las empresas medianas o pequeñas que están comenzando. Esta foto podríamos describirla como unos hombres agotados, exhaustos y a punto de morir gracias a una mala toma de decisiones continuas. A finales de 1911, el explorador Amundsen y su equipo conquistó el Polo Sur, gracias a una toma de decisiones correcta que es un claro ejemplo de lo que hoy vamos a mostrar. Eligió mejor ropa basándose en la información que había obtenido de los indios nativos de las tierras altas de Canadá, eligió los perros como elemento de tiro para que le llevasen el equipaje, eligió una ruta que estaba inexplorada pero era más corta y fue en esquís. Llegó antes y en 1912, a principios, los hombres que vemos en esta foto llegaron al Polo Sur pero les faltaba apenas un par de meses para morir todos en el camino de vuelta. Elegieron peor ropa, se basaron en la lana que fue insuficiente, llevaron ponis y llevaron trineos motorizados que no aguantaron el clima y decidió tirar por la épica de cargar con todo el material e ir andando en vez de utilizar esquís. Amundsen es un claro ejemplo de cómo la toma de decisiones puede ayudarnos a una gesta o puede ayudarnos a lograr un objetivo. Era un hombre preparado que analizaba los problemas, que se basaba en las experiencias de otros y que con todo eso tomaba decisiones. Podría ser un poco lo que queremos hacer hoy en día las empresas, es decir, nada del siglo XXI sino que se lleva haciendo mucho tiempo. Hoy en día hablamos y se oye continuamente el término industria 4.0. Es el término que representa la cuarta revolución industrial y podríamos definirlo como la introducción de las tecnologías digitales a los procesos de fabricación. Pero la transformación digital no es únicamente utilizar nuevas tecnologías, mejor robots, un RP potente, la nube, etc. No, esto es la tecnología y los datos que genera esa tecnología pero también es la experiencia del cliente, la cultura de la empresa, fijarnos unos objetivos para conseguir llegar a lo que necesitamos. Entonces, para ello, desde ORECA apostamos por la toma de decisiones basada en datos, DDDM en inglés, que es el proceso que utiliza hechos y objetivos medibles. Nada de el año pasado esto funcionó o a esta otra empresa le funciona. Tienen que ser objetivos medibles, tienen que ser procesos que podamos definir y podamos cuantificar. Todo ello podríamos definirlo con el ciclo que vemos aquí a la derecha. Ahora, comenzamos el ciclo identificando objetivos de negocio, identificamos posteriormente las fuentes de datos que necesitaremos para conseguir esos objetivos. De esas fuentes de datos la información habrá que extraerla, limpiarla y transformarla, adecuándola a la estructura necesaria para ser presentada y que se puedan explorar los resultados. Una vez presentada esos resultados, se tomarán decisiones y se implementarán cambios. O puede que haya que volver a iniciar otro ciclo porque no se consigue de un golpe lograr ese objetivo final que tenemos. Para llevar a cabo esa toma de decisiones, SAP nos ofrece diversas herramientas, como puede ser el propio Data Warehouse, el Business Warehouse, y las herramientas clásicas de reporting de Business Intelligence, que podían ser Analysis for Office, Design Studio. Con el paso del tiempo, SAP ha ido añadiendo procesos, ha ido añadiendo servicios y herramientas y, por tanto, se nos quedó corta esa primera definición del Business Intelligence con un Data Warehouse y podríamos definir a SAP Analytics como el paraguas que abarca varios productos enfocados a transformar los datos en información. Y esa información en conocimientos que nos permiten optimizar la toma de decisiones. Enumerando esas herramientas, tenemos aquí a la izquierda el Data Warehouse que ya hemos mencionado, BW, las herramientas de reporting de Business Intelligence, Collaborative Enterprise Planning, la analítica predictiva, SAP Analytics Cloud. Todo ello está sustentado en el producto principal, podría ser el Data Warehouse. Nos permite preparar información de diferentes fuentes y dar una versión única de la verdad. Nada de el gestor tiene un Excel, al director se le presenta unos KPIs en un papel, el jefe de línea tiene otro Excel y cada uno con la información diferente. Versión única de la verdad almacenada en el Data Warehouse. Todo esto SAP lo mejoró, incluyendo HANA, que nos permitió no solo consultar el dato histórico o el dato de la última carga de ayer o cosas así, sino que nos permitió llegar casi o incluso al real time. Se volvió a mejorar con BW4HANA, que nos permitió simplificación del modelado y una mejora de la interfaz de usuario. Volviendo a la toma de decisiones basada en datos, uno de los puntos en los que hoy en día más está poniendo el foco es en la identificación de esa información, en la identificación de las fuentes de datos y en la transformación de esos datos. Todo ello podríamos resumirlo en un proceso ETL, que sería extracción, transformación y carga, que nos permite mover datos desde diversas fuentes, como puede ser nuestro RP, un CSV, un Excel, Cloud, una API, una aplicación web, IoT, todas estas nuevas fuentes de datos que hemos incorporado en nuestra empresa y nos lo permite integrar en un único punto, en el Data Warehouse, en el caso de SAP, el Business Warehouse, BW, con el que obtenemos diversas mejoras. Nos permite manejar alto rendimiento de volúmenes de datos, permite que estructuremos esa información y la presentemos de una forma estandarizada. Podemos incorporar datos desde entornos heterogéneos para generar un único set homogéneo. Liberamos al sistema transaccional, al sistema del día a día de esas consultas pesadas que pueden ralentizar o tirar el sistema si se hiciesen todo a la vez. Nos permite almacenar históricos, nos da herramientas para hacer autoanálisis y es el único punto de acceso a la información. Para analizar todo esto, desde Oreca os hemos traído tres ejemplos. A partir de las diversas fuentes que tenemos dentro de la empresa, se generaron tres productos, como son el control de presupuestos, el control de asentismos y la geolocalización. Con estos ejemplos veremos su arquitectura y veremos estos ciclos de la toma de decisiones que hemos mencionado. Comenzando con el control de presupuestos, su arquitectura, en resumidas cuentas, podría definirse con esta diapositiva. Tenemos en el SAP CC diversa información de diversas fuentes de datos. Tenemos el parte de actividad de nuestros empleados, que nos indican dónde han estado trabajando ese día, qué horas se han realizado. Tenemos las facturas emitidas y las facturas recibidas que nuestras usuarias de contabilidad meten en el sistema. Mantenemos al día los datos de recursos humanos. Tenemos una gestión de los proyectos internos. Cargamos mediante un CSV el presupuesto y, mediante control, en esas facturas recibidas y emitidas se reparten a las líneas de negocio. Todo esto se extrae a BW, donde se juntará la información, se transformará y la llevaremos finalmente a la herramienta utilizada para que los usuarios accedan. Vamos a profundizar en cada uno de estos pasos en las siguientes diapositivas mostrando el ciclo completo. Entonces, para comenzar este ciclo, cuando se comenzó este proyecto, hubo que identificar las necesidades. Las usuarias que estaban metiendo las facturas recibidas y emitidas de ORECA, posteriormente tenían que realizar manualmente repartos a las líneas de negocio cada mes. Tenían que recoger esa información repartida y bajarla a un Excel una vez al mes, una vez cerrado, pues es el ciclo de recibir facturas y emitir facturas. Tenían que coger esas partes de actividades y coger la tabla que se generaba con las horas automáticas productivas de los empleados y también bajarlas al mes. Y toda esta información había que juntarla en un Excel que presentarla a la gerencia. Era un trabajo tedioso y la necesidad estaba clara. Automatizar todos estos procesos, empezar con un ciclo de automatización de ese reparto de facturas, reparto de salarios, reparto de ingresos y continuar con una automatización de conseguir unificar toda la información y presentarla en el Excel de forma automática sin necesidad de andar volcando datos a mano, que encima nos puede llevar a equivocación. Entonces, identificada la necesidad, aquí presentamos el ciclo completo ETL que se realizó. Una vez al año, la gerencia de la empresa mira el balance histórico, el balance del año pasado de cómo ha ido y genera unos presupuestos que realiza en Excel y se cargan en el sistema. Mensualmente, nuestras usuarias de contabilidad meten las facturas recibidas y las facturas emitidas en el ERP. Mantenemos los datos de los empleados actualizados con sus sueldos, sus horarios, sus bajas, etc. Y cada uno de los empleados rellena su parte de actividad indicando en qué proyectos han trabajado. Esta información se extrae a BW y se prepara para ser transformada. Los datos del día a día, esa información de las facturas emitidas y recibidas, se generó un primer proyecto para que se generasen ciclos de reparto automático cada mes diferentes para que fuesen a las líneas de negocio según los proyectos. Se cargó el presupuesto anual, ya se extrajo a BW, se extrajo los balances históricos que había, se extrajeron los datos de recursos humanos. Todo esto se transformó, se generó una única estructura a la que se le añadieron filtros, a la que se agregó a partir de las líneas de negocio, se agregó esa información y se cargó en esa única estructura final. Entonces, ya lo he mencionado, pero continuando con el ciclo, teníamos esas fuentes de datos identificadas, como pueden ser el parte de actividad, los proyectos con sus normas de reparto, cada uno de los empleados con su sueldo y a qué línea de negocio tenían que incurrir la contabilidad. Y todo esto se extrajo a un cubo estándar de BW, que ya se podía, que ya el propio BW nos ofrece esa funcionalidad estándar, pero que podemos ampliar con otras fuentes, como pueden ser las horas productivas, como pueden ser el presupuesto incluido a mano, etc. Todo eso se extrajo, se limpió y se preparó para ser presentado a los usuarios. Los usuarios final, la gerencia de la empresa, ya estaba utilizando Excel como herramienta. Entonces, lo que se pretendía con este primer proyecto era que continuasen utilizando la herramienta que ya conocían, pero con la potencia que le ofrecía BW. Por tanto, la herramienta decidida para el reporting fue el Analysis for Office, que es un plugin del propio Office, que nos permite consultar los datos de BW, de HANA, de BW4HANA, de DPC y, además, explotar la propia funcionalidad que nos ofrece un entorno Office, en este caso Excel. Viendo un pequeño ejemplo de cómo se utiliza, aquí partimos de una query de BW que tiene unos filtros trimestrales que podemos elegir tantos trimestres como queramos para analizar. Nos da una ayuda que podemos ver los trimestres dentro de BW. Ya podemos ver que esto es un Excel a la que le hemos añadido esta query. Esta query tiene una estructura que podremos cambiar y adaptar según necesitemos, a la que le podremos añadir filtros, quitar campos, poner campos. Entonces, si nos fijamos arriba, vemos que ese plugin es una herramienta extra dentro de la barra que nos hará que nos aparezca este panel, por ejemplo, y queremos quitar el módulo o queremos filtrar a través de los módulos, queremos quedarnos solos con incidencias de finanzas y de ABAP y ahí lo vemos cómo podemos hacerlo en el momento. Queremos ver solo la información de cierto empleado y podremos filtrar, podremos quitar campos, poner campos y con la importancia de que cuando guardemos este informe con la estructura necesitada ya podremos volver a conectarnos a BW la siguiente vez y el dato estará actualizado. No habrá que esperar al día X del mes para que el dato se actualice. Elegida la herramienta y preparados los datos quedaba la presentación de los resultados a la gerencia y a los usuarios que lo necesitaban. Entonces, estos resultados, estas queries que sacamos de BW, de esa estructura final que teníamos, donde habíamos juntado los datos, se montaron unas queries donde podíamos ver la facturación, donde podíamos ver las horas productivas, donde podíamos ver los gastos de la empresa o el desglose por líneas o el desglose de a qué líneas iban los salarios de cada uno de los empleados, generando este informe final o, como podemos ver, un poco más grande, este informe en el que cada uno de los responsables de las líneas de negocio de la empresa podía ver el balance completo de su línea. Cuánto he facturado, cuánto he gastado, cómo voy. Finalmente, llega el momento de la toma de conclusiones. La herramienta se le ofrece a la gerencia, se le ofrece a los responsables de las líneas y se sacan conclusiones. Es accesible, permite que cualquier persona que lo necesite, que necesite consultar esta herramienta, pueda acceder a ella sin tener que andar bajando ese Excel y pasándoselo por correo a tal persona o cual persona. Es ágil, permitió que las personas que hacían ese reparto a mano ya no tuviesen que andar haciendo repartos a manos una vez al mes, una vez cada día, cada una de las informaciones se cargaría. Ahorraba el tiempo de gestión y encima permitía que el dato estuviese actualizado. Cada vez que se metiese una factura nueva, se actualiza y ya no hay que esperar. ¿Qué sucedió? Con el uso se vieron nuevas necesidades. Necesitábamos también tener, además del presupuesto y además de los gastos de cada día, necesitábamos ver la previsión de ventas que íbamos a realizar, los proyectos que ya habíamos vendido pero todavía no habíamos realizado. Necesitábamos ver las ofertas que habíamos realizado. Entonces, se generó un segundo ciclo a partir de este ciclo que nos permitió juntar la previsión, nos permitió juntar las ofertas que vienen de nuestro CRM de sales y nos permitió además incluir un desglose a nivel de cliente. Hasta ahora teníamos un desglose a nivel de líneas de negocio pero también queríamos ver cómo íbamos en nuestros clientes. Si habíamos facturado poco, mucho. ¿Qué había pasado si no hemos llegado a facturar en un cliente que pensábamos que íbamos a facturar algo según el presupuesto? Entonces, en este segundo vídeo vamos a ver que con la herramienta de SAP Analytics Cloud generamos ese segundo ciclo, ese segundo informe a partir de los datos ya existentes juntándole en un segundo nivel de desglose el presupuestado, el previsto, las ofertas en este cuadro de mando que podemos ver. Nos da la información de cómo vamos cada mes, nos da la información de cómo va el año y nos da la información de la previsión que vamos a facturar y de las ofertas que hemos realizado. Podemos ver ese desglose por clientes que ya he mencionado y además podemos ver cómo vamos según las líneas, igual que en el informe anterior, es decir, manteníamos la funcionalidad. Ahora veremos cómo podemos cambiar de una visión general a una visión por líneas. Aquí podríamos ver la previsión de Analytics, por ejemplo, y podríamos ver cómo vamos en nuestros clientes y luego podríamos ver diferentes desgloses. Queremos ver lo facturado o queremos ver lo facturado más lo previsto de proyectos ya vendidos o queremos ver las ofertas realizadas, ver cuán de cerca estamos de llegar al presupuesto junto con ya lo facturado con las ofertas. Con esto hemos visto la herramienta y continuamos al siguiente ejemplo que realizamos. Entonces, otra necesidad que vimos para hacer otro ciclo. Teníamos en nuestro ERP, teníamos la información de los asentismos de las personas cuando a través de aplicación de fichajes, pues decían, perdón, de la aplicación de vacaciones, decían que iban a faltar X semana o X día. Teníamos las bajas que se introducían al sistema, los días de ausencia por cualquier permiso, pero estaban ahí almacenaditos en una tabla y no se estaban explotando ni se estaba visualizando nada ni se estaban sacando conclusiones de cuando había picos de bajas, cuando había picos de vacaciones, etc. Entonces, se generó el control de presupuestos. Partiendo de esos datos de recursos humanos del ECC que ya hemos mencionado, se hizo una extracción ABW, donde se estructuró la información a través de las líneas de negocio, donde se extrajeron las horas teóricas de cada uno de los empleados y con la herramienta de Lumira Designer se generó un cuadro de mando accesible desde el portal para las personas que necesitaban verlo. En este vídeo podremos ver esa herramienta en funcionamiento y podemos ver cómo para, podemos elegir una línea de negocio, como ya hemos visto anteriormente, podemos comparar un par de años de cómo vamos este año respecto al año pasado, tenemos el asentismo mensual y el asentismo acumulado, podemos fijarnos un objetivo y luego un poco más adelante veremos cómo podremos ver no sólo esto, sino este desglose de horas que hemos faltado a través de los diferentes tipos de asentismos adecuados a nuestra empresa, pero que se podrían adecuar a otras empresas con diferentes tipos que quieran identificar asentismos. Como ya he mencionado aquí, habíamos identificado, nos interesaba ver las vacaciones, nos interesaba ver las bajas, no teníamos esa necesidad de ver igual desglosadas las bajas de maternidad por un lado con las bajas de enfermedad común por otro. Entonces podemos ver cómo cambiamos el objetivo y pues los KPIs que tenemos abajo a la derecha pues cambian según el objetivo que hemos indicado y pues la persona que utiliza este dashboard a final de mes o en su día a día para ver cómo va, la gente de administración etc pues pueden cambiar un poco la visión. Y aquí vemos el nivel que comentaba que es pues la maternidad, los accidentes, las enfermedades, vacaciones etc. Y por último llegamos a nuestro último ejemplo que ya no está basado únicamente en VW, sino que con la llegada de Sforjana dotamos al sistema ECC con un motor analítico embebido de VW en vez de analitis que nos permitía preparar la información del sistema transaccional para que fuese explotada mediante herramientas analíticas ya mencionadas como pueden ser Lumira, como puede ser AFO, como puede ser SAP Analytics Cloud. Esto es un esquema clásico dentro de Sforjana de un proyecto de VW Analytics. Comenzamos con un dato persistido en las tablas de SAP HANA. Sobre ese dato persistido se generarán modelos CDS y sobre esos modelos CDS se accederá a la información mediante Transit Analytical Queries o mediante ODatas que podrán ser consumidos en Fioris o podremos consumirlo mediante Lumira Designer, el propio AFO o mediante SAP Analytics Cloud para ser luego visualizado por los usuarios en el portal. En el caso específico al que vamos, en la aplicación de geolocalización partíamos de las aplicaciones de fichajes generada para que nuestros empleados pudiesen llevarlo en el móvil y las máquinas de fichaje en cada una de nuestras sedes. Esta información se almacenaba en tablas de SAP HANA sobre las que se construyó un modelo, un modelado CSS, CDS, de CDS, perdón, y sobre la que se construyó pues las queries a medida que se necesitaban para un dashboard de Lumira Designer accesible desde el portal y accesible desde los móviles de nuestros gerentes o de los responsables de las líneas. Porque la necesidad, y ya la vimos el año pasado, era identificar dónde están nuestros empleados. Hoy en día que se puede teletrabajar, hoy en día que nuestros empleados van a cliente, no bastaba con levantar la cabeza y ver que estaban ahí, sino que ahora con diferentes sedes, teletrabajo y cliente, hacía falta saber si estaba, si no estaba, dónde estaba. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de los CDS que se montaron por encima de la información, por encima de las tablas persistidas de HANA y que a través de ellos se terminaría generando la siguiente aplicación. Entonces, en una primera iteración se generó la primera vista que estamos viendo aquí. Teníamos el listado de fichajes, quién ha llegado, quién ha salido, identificando a las personas que todavía no habían fichado y todo esto desglosado por las líneas de negocio. ¿Qué sucedió? Que se vio esa segunda necesidad, como ya comentado, queríamos saber si nuestros empleados estaban en clientes o si estaban en una sede u otra. ¿Qué se realizó en ese segundo ciclo? Se buscó las ubicaciones específicas de cada uno de los clientes y se incorporaron a las aplicaciones móviles. En caso de que una persona fichase en cliente, se miraría si la ubicación coincidía con alguno de los clientes almacenados y, si coincidía, se diría que esa persona estaba en un cliente. Si no coincidía, esa información no se almacena, simplemente se resuelve el caso diciendo que estaba teletrabajando. Y en esta segunda visión podremos ver cómo tenemos empleados en oficinas, cómo tenemos empleados en clientes y los empleados que tenemos teletrabajando. Y los empleados, por supuesto, que no han fichado o identificar los asentismos. Con estas aplicaciones lo que queremos mostrar, lo que hemos querido mostrar es cómo la información generada de una empresa, no hace falta que sea una empresa que genere millones y millones de datos al día, sino que con la información que ya estamos generando hoy en día, podemos facilitar el trabajo de las personas o incluso facilitar la toma de decisiones, como podría ser adaptar esta aplicación a una empresa de transportes para saber cuál es la ruta que tienen que tomar mis transportistas o a quién tengo que pedirle un pedido. Esperamos que os hayan gustado los tres casos que os hemos presentado. En caso de haber preguntas, podréis realizárnoslos ahora. Y en caso de querer contactar con nosotros, como ya ha dicho Borja, pues aquí está nuestra información. Bueno, si no hay nada más, también, además de contactar con nosotros, podréis ver los artículos, los vídeos que generamos en nuestro blog de esto y del resto de líneas que tenemos en la empresa. Muchas gracias por asistir. Bueno, un placer estar con vosotros y haberos dado esta capa un poco de analítica de negocio. Esperamos veros en próximos webinares. Ya estaremos. Gracias.